Hola, como familia de iglesia estamos continuando nuestra serie Debajo de la Superficie, desempacando las luchas que frecuentemente experimentamos pero que no revelamos a otros. Esta semana Pastor Derwin habla a ser de complacer a las personas. Complacer a otros es algo con lo que muchos de nosotros luchamos. A nadie le gusta decepcionar a los demás, pero cuando dejamos que esta práctica controle nuestra vida, nos hará estar constantemente cansados. Esta práctica también pone a las personas por sobre Dios, y pues sabemos que eso es idolatría. El apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 10, En vez de andar buscando la aprobación de las personas, podemos descansar en Cristo. Cuando descansamos recordamos que somos rescatados por Cristo, amados por Cristo, sostenidos por Cristo, y recordamos que podemos confiar en Cristo. Mientras somos llamados a amar a nuestro prójimo compasivamente, no trae honra a Dios cuando ponemos nuestro deseo de agradar a las personas por sobre nuestro deseo de caminar en unidad con Él. Cuando descansamos completamente en Cristo, podemos experimentar su amor y aceptación incondicional. Recuerda que amamos mejor a los demás cuando no los ponemos en un pedestal o en un lugar más alto que el de Dios en nuestras vidas. Esta semana recuerda descansar en Cristo y pídele que te ayude a amarle por sobre todas las cosas. ¿Estás buscando a un grupo de personas que te ayuden a caminar con esto y ayuden a recordar descansar? Tenemos grupos pequeños para ti. Haz clic en el enlace que aparece abajo para obtener más información y unirte a un grupo. Nos vemos en el próximo video.